Habitantes de la colonia Prados Vallarta se quedaron sin luz luego de que el conductor de un camión de carga pesada arrancó varios postes de energía eléctrica en el lugar. Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de la madrugada cuando el conductor del camión circulaba por avenida Cloutier, momento en el que tras chocar contra un poste de alumbrado público, tiró del tendido de cables, derribando varios postes de la cuadra. Hecho que dejó afectaciones en la energía eléctrica que abarcaron cuatro cuadras a la redonda. Testigos informaron que el conductor de la pesada unidad, tras causar los daños, huyó del lugar manejando de manera errática con rumbo desconocido. El lugar fue asegurado por elementos de movilidad, quienes colocaron un amplio acordonamiento debido a la peligrosidad de los cables que quedaron colgando a baja altura. Tras el incidente quedaron afectaciones en algunos domicilios, ya que postes y cables cayeron sobre carros y canceles. Se prevé que la reparación total de los daños y restablecimiento de servicios pueda prolongarse por varios días, reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal.